Desde el Estadio Neucampe, Barcelona, Anselmo Alonso, Pedro Perena, Televisa Deportes, España. Gracias Anselmo, y es que en España con el asunto de tener a Gio Vela y Guardado para el Preolímpico, tres veces ha ido al Bad Decio de María y... Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces ha abarcado. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Las posibilidades yo diría que no es que sean mínimas, o sea, no existen. Pero dicen que a palabras sordas, oídos de Decio. Hoy nos van a decir que no. Lo interesante es que venías con el no en la mano. La respuesta es... es que no. Debe ser horrible tenerme y después tardarme. ¿No será que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana? Excelente ocasión para... para abrir una ventana. Una ventana... Hay una ventana. Decio, en ventanas cerradas no entran moscas. La cosa es saber si llevarán más mexicanos. Pero si va a haber que mexicanos... Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá no nos pase lo que a Latvia en la Champions. ¿Le han puesto un baile? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mambo, ¿no? Una goliza así, dicen que duele tanto como un patín en... Lo dejo en Televisa Deportes con Javier Alarcón. ¿Ya supiste que anoche hubo un apagón re fuerte? Vámonos, ya nos vamos. Ah, no, pero un momento, no, no, no. Y ahora comenzaremos a poner los finales. Adiós. ¡Ah! Se nos olvidaba. Sí. Será mejor que canten. Qué bonitas son las gorras. Lástima que ronquen tanto. Sí. Sí. Oh, oh, oh. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Socca! ¡Socca! O si canta canciones en inglés sin saber lo que está diciendo... No cabe duda. Abusar. Es un hipernaco. ¿Ok? To believe in heaven. Gracias por participar. Los eventos...